Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues victoria de oro para los armeros, tres puntos importantísimos ante el Ibiza al que le hemos vencido por un tanto a cero y con esta victoria unido al traspié de las palmas el Eibar es el líder de la segunda división Pues igual Trapas, el Eibar se ha impuesto con solvencia por un tanto a cero al Ibiza, alcoholista de la categoría en un encuentro muy difícil, marcado también por el frío, por la lluvia, por todo pero bueno, se ha sacado adelante un partido trampa, un partido complicado y el Eibar termina la jornada que da inicio a esta segunda vuelta pues como líder de la categoría pero bueno, vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a analizar el once que hoy ha puesto el Liza Gaisca Garitano un once compuesto por Lucas Zidane bajo palos, la defensa para Tejero y Manol los centrales para Berrocal y Arbilla, el doble pivote para Perú y para Mateus por delante enganchando estoico, las bandas para José Corpas y Ani Ramani y en punta John Bautista con este once el Eibar ha arrancado el encuentro desde el principio pues se ha visto un Eibar que es verdad que en otros partidos sí se ha visto más impetuoso en búsqueda del gol pero bueno, también es verdad que hoy el Eibar no ha sufrido mucho a excepción de los primeros minutos de la segunda parte donde sí se ha visto pues al Ibiza presionando y hundiendo un poquito más a la defensa armera el resto del partido la verdad que se ha jugado bien con solvencia no han pasado muchas cosas, es decir, no ha sido un partido donde los armeros pues hayan arrasado hayan apabullado al rival pero bueno, pues ya digo el equipo fue madurando bien el encuentro poco a poco se fue haciendo con la posesión de la pelota y bueno, pues poco a poco ya digo el Eibar iba encontrando pues las vías de llegar a la portería rival hasta que en el minuto 33 en una jugada por la banda John Bautista tira, define a palo cambiado Daniel Fusato pues hace una parada, roza el balón dando al palo y en ese rebote pues el más listo, el de siempre, el gran Juan Diego Molina Martínez Estoico pues hizo el gol, hizo el 1-0 que finalmente pues sería decisivo a partir de ahí en los últimos partidos pues sí que vimos a un Eibar más directo que intentaba pues ser más vertical y que cuando consiguió el primer gol iba a tumba abierta por el segundo pero hoy es verdad que se ha visto pues ese Eibar que contemporizaba más que intentaba pues economizar esfuerzos y bueno, pues intentar que el partido no se desmadrara mucho para conseguir ese objetivo de la victoria con este 1-0 llegamos al descanso en la segunda parte pues como hemos dicho el Ibiza sí salió bastante más decidido por el empate tuvieron un par de ocasiones meridianamente claras hubo un par de disparos hay una acción de Cain si no recuerdo mal que interviene muy bien Lucas Zidane pero bueno pues Eibar ya digo la verdad que tampoco hemos sufrido mucho viendo las estadísticas del partido en tiros a puerta pues solo han la verdad que ha habido pocos tiros a puerta el Eibar 7 y el Ibiza 5 la verdad que ya digo pues tampoco unas ocasiones muy claras sí que Garitano ha tardado bastante en mover el banquillo lo que veía pues le gustaba en el minuto 65 de entrada Javi Muñoz por Gianni un Gianni que en la primera parte se llevó un golpetazo que fue bastante aparatoso porque sangró bastante pero no fue a mayores ahí pues lo metió a Javi en la tercera altura y ya metió a Estoico en la banda y ya pues el siguiente cambio nos vino hasta el minuto 77 donde entró John Bautista donde salió perdón John Bautista y entró Quique y pues prácticamente hasta el final del partido hasta el 85 nos hizo los otros tres cambios que entraron de golpe entró pues Troncho Vadillo y Sergio y bueno pues con estos tres puntos ya digo pues aprovechando el traspié de Las Palmas que justo en el partido que precedía este encuentro ha empatado a uno en los últimos minutos se da dos puntos con un penalti a favor del Racing que transforma a Pombo y todo ello pues hace que acabemos líderes la primera jornada de la segunda vuelta vamos por el buen camino estamos ahora mismo a tres puntos del tercero que es lo que realmente nos importa y poco a poco pues este equipo hemos encadenado cinco partidos de manera consecutiva sin perder desde aquella de Bacle en Cartagena hemos encadenado cuatro victorias y un empate el empate fue en el campo del Levante uno de los equipos más en forma de la categoría es decir que los números de estos cinco últimos partidos están siendo espectaculares muy pocos goles recibidos y haciendo las cosas muy bien así que este es el camino a seguir hoy ha sido un partido quizás menos vistoso pero un partido que había que ganar hacerlo pues un partido trampa ya que cuando recibes al alcoholista pues parece eso que estás obligado a ganar y que no te va a costar y es todo lo contrario en esta categoría pues como hemos dicho el Racing que está metido ahí abajo en el vagón de abajo pues ha conseguido sacar un punto en el feudo de Las Palmas y hay que seguir haciendo los deberes hay que ganar pues partidos con más brillante otros partidos con menos pero hay que sumar puntos que es lo importante que es lo que nos va acercando poco a poco al objetivo y seguir manteniendo esta buena racha así que nada World Trapa nos vamos contentos cerramos un fin de semana perfecto el viernes ganó mi Cádiz el domingo ha ganado el Eibar es decir que más no le puedo pedir a este primer fin de semana completo de fútbol de este de este 2023 y nada a seguir luchando esta semana pues seguiremos subiendo vídeos haciendo cositas y Wassen Eibar sí señor un abrazo chavales adiós Wartrama y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!